Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 4 del Rally Dakar 2019 Bueno, como sabemos el ganador de la cuarta etapa del Rally Dakar 2019 fue el Katari de Toyota Nasser Alatilla Y bueno, como sabemos el piloto Katari se impuso la primera parte de la maratón para ampliar su distancia al frente de la clasificación en autos Tuvo buena etapa Nani Roma y por otra parte Carlos Sainz pudo continuar en carrera después del accidente ocurrido ayer Y bueno, como sabemos los participantes que sobrevivieron a la gran clima del Dakar se enfrentaron a la primera mitad de la tímida maratón Bueno, con dos rutas distintas para los distintos vehículos en autos side by side Y los autos, los side by side y los camiones pasaron por 259 kilómetros de enlace y 405 en especial Y bueno, situados entre las localidades de Arequipa y Tacna Por su parte las motos y los quads recorrieron 106 kilómetros de enlace y 405 kilómetros de especial entre Arequipa y Moquegua Y bueno, al tratarse de una maratón los competidores no contarán con ningún tipo de asistencia en el campamento Bueno, el Katarina Seralatilla y el francés, múltiple campeón del Dakar, Stefan Peterhansel Volvieron a protagonizar un vibrante duelo por la victoria de etapa en autos Que esta vez se resolvió a favor del piloto Katari El corredor Alatilla consiguió ganar el pulso a Monsieur Dakar Al completar la especial en un tiempo de 3'38'49 De esta manera, bueno, el Katari se instancia en el liderato de la clasificación Mientras que el francés quedó cerca de dos minutos del triunfo Y bueno, la cuarta etapa también tuvo una cifra entre los favoritos Si bien Nacer Alatilla fue la cara para Toyota La cruz fueron Giniel de Villers y Bernhardtrenbrink El sudafricano volvió a tener problemas después de romper una rueda ayer Y se quedó parado en el kilómetro 66 de la especial Y perdió una hora en ese proceso Peor le fueron las cosas al neerlandés Quien se quedó en dos horas y media en los primeros compases del tramo cronometrado Carlos Sainz pudo salir a la etapa después de despedirse de sus opciones de ganar el Dakar ayer Y bueno, el madrileño sufrió un percance que lo hizo perder 10 minutos al principio de este recorrido Y fue capaz de reprender la marcha Anani Roma tuvo un mejor día finalizando la etapa Entre los primeros cuatro clasificados y continuando un sólido rally Y bueno, Ricky Breivik dominó por completo la etapa en lo que es las motos Y bueno, logró la victoria tras completar un tiempo de 3-40-30 Nadie pudo plantar cara al piloto estadounidense Quien se puso líder en la clasificación general Y sacó más de 6 minutos al siguiente clasificado El austríaco Matthias Werner Y bueno, él finalizó la etapa en el segundo lugar Quitándose un poco la espina del tiempo perdido durante el día anterior Toby Price acabó en tercer lugar por delante Sam Sunderland Y Adrián Van Bevere El chileno Pablo Quintanilla tuvo un mal día en el que perdió el liderato del rally a favor de Breivik Saber de su trade pagó caro en abrir pista y también se dio unos minutos importantes Buena labor de los españoles Lorenzo Santolino y Oriol Mena Que se metieron entre los 11 primeros clasificados de la etapa Y bueno, así estuvo la clasificación en autos y en motos Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!